Mami si ese maja no te corresponde, tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime donde Mami si ese maja no te corresponde, tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime donde Para visitarte no tengo ningún problema, tírame la ubicación la pongo en el sistema Dicen que es que juega con el fuego se quema, pero una mami como tu vale la pena Cuando el te abraza tu me mira con deseo, una cosa es lo que el veo, otra cosa es lo que veo Solo dime cuando y esto lo resolvemos, estamos conectados sin hablar nos entendemos Pero si el se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sabes que te gusta, si tu eres ajena porque las cosas malas y te saben tan buenas Pero si el se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sabes que te gusta, si tu eres ajena porque las cosas malas y te saben tan buenas Mami si ese maja no te corresponde, tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime donde Mami si ese maja no te corresponde, tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime donde Nena, me pones a pensar lo que puede pasar si estamos una vez más, lo que sentirás No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer, quiero de ti no ver todo ese placer Pero si el se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sabes que te gusta, si tu eres ajena porque las cosas malas y te saben tan buenas Pero si el se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sabes que te gusta, si tu eres ajena porque las cosas malas y te saben tan buenas Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Nena, me pones a pensar, lo que puede pasar, si estamos una vez más, lo que sentirás No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer, quiero de ti mujer, todo ese placer Saga White Black, Sama Mundial, La Industria Inc.